Tu cuerpo es una máquina de limpieza. Descubre cómo te desintoxicas cada segundo. ¿Sabías que produces al menos 1,5 litros de orina todos los días? Y ni siquiera te das cuenta. El sistema excretor es tu red interna de limpieza. Comienza con los riñones. Esos dos laboratorios que filtran toda tu sangre unas 50 veces al día. Ellos eliminan desechos como la urea y el exceso de sales. Y lo convierten en, sí, orina. De ahí, el líquido viaja por los ureteres. Dos delgados tubos que lo transportan hasta la vejiga urinaria. Ese globo muscular que puede estirarse como un globo de fiesta para guardar hasta 500 mililitros de orina. Y cuando tu cerebro da la orden, la uretra entra en acción y expulsas todo. Pero no solo se trata de orina. El sistema excretor también incluye a la piel, los pulmones y el hígado, que ayudan a eliminar toxinas por el sudor, el aliento y la bilis. Es un sistema silencioso, pero vital. Si deja de funcionar, las toxinas te envenenan desde dentro. ¿Cómo cuidar tu sistema excretor? Sigue estos pasos. 1. Bebe 1.5 a 2 litros de agua al día para mantener los riñones funcionando. 2. Evita exceso de sal y ultraprocesados que sobrecargan tu sistema. 3. Consume alimentos con antioxidantes como arándanos y apio, que ayudan a desinflamar y proteger tus vías urinarias. Y no aguantes las ganas de orinar. Es peor de lo que crees. Tu cuerpo trabaja a tu favor todos los días. Si aprendiste algo nuevo, deja un like, comenta, ¡Gracias, riñones! Y comparte este video para que más personas conozcan su cuerpo. 1. Sígueme para más contenido impactante sobre tu salud. Por último, antes de culminar el video, te dejo estos datos impresionantes. 1. Si pierdes un riñón, el otro puede aumentar de tamaño y trabajar por los dos. 2. Los riñones regulan tu presión arterial más de lo que crees. 3. Un fallo renal sin tratamiento puede ser mortal en solo una semana. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.